A ver, Morat, el Catauti y el Jormi, siéntese aquí delante. A ver, usted ha escuchado ya lo que ha dicho el Ministerio Fiscal y lo que ha comentado su letrado. ¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las penas, una vez modificadas, que le han sido solicitadas? Sí. Puede volver a su sitio. Entonces, por conformidad del acusado, este tribunal condena a Morat, el Catauti y el Jormi, como autor de un delito de incitación al delito de desórdenes públicos, en los términos que han quedado definidos por el Ministerio Fiscal, a la pena de seis meses de prisión con la asesoría de privación del derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y, como autor de un delito de atentado agravado con un instrumento peligroso en el que concurre la atenuante muy cualificada de reparación del daño a la pena de un año y seis meses de prisión con la misma inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Asimismo, se le imponen costas que se meritarán por razones obvias y, en cuanto a la responsabilidad civil, deberá indemnizar autosiglesias en la cantidad de dos mil cuarenta y uno con setenta y seis centimos de euro, que no, respecto a los cuales, no se aplica a los efectos del artículo quinientos setenta y seis del año y de juramento civil, ya que ya ha sido consignado el importe del que se trataba.